Luego de que se diera a conocer que Kate del Castillo y otros artistas podrían testificar en el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán, la protagonista de La Reina del Sur terminó con los rumores, aclarando su situación con la ley. Tras haber concluido la primera fase del juicio en contra del Chapo Mexicano, la actriz concedió una pequeña entrevista a la cadena Telemundo, con la que mandó una respuesta contundente sobre su situación. Hasta ahorita no me han llamado gracias a Dios, así que no voy a ir a testificar, nunca se me avisó, así que no. Pese a que Kate se mantiene ocupada grabando la serie, la indomable, reconoció que sí se ha enterado de algunas situaciones sobre el juicio del narcotraficante, sin embargo, aclaró que no se mantiene al pendiente de cada detalle, pues sus actividades se lo impiden. No he tenido tiempo de seguirlo. La actriz también dejó en claro que no asistirá a la toma de posesión del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y puntualizó que no regresará a su país, contrario a las declaraciones que su padre, Eric del Castillo aseguró hace un mes. No me han invitado y aunque me inviten no, primero yo no quiero volver a tomar parte con ningún gobierno, porque finalmente el voto es secreto, y ya no quiero nada político en ese sentido. En la siguiente imagen aparece la actriz Kate del Castillo, junto a Joaquín El Chapo Guzmán y Sean Penn en 2016. La situación quedó registrada en video, misma que sirvió como evidencia a la Fiscalía, con información de Tecnotas e Instagram, arroba Kate del Castillo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Comentarios PowerEva y Facebook Comments